...cuenta nuestra compañera Tiare Valenzuela. Denuncia de la Fiscalía Nacional Económica que despertó el malestar, por supuesto, de todos los ciudadanos chilenos. Ciudadanos que, en su mayoría, no acudieron ayer a los supermercados, estos supermercados que se coludieron para fijar los precios de los pollos. Estamos hablando de las cadenas Walmart, CECOSUD y también Unimark. Una convocatoria que se hizo a través de las redes sociales, precisamente el movimiento aquí, la gente llamó a los ciudadanos chilenos a no acudir a estos supermercados haciéndole un boicot, mostrándole su enojo frente a lo que ha sido esta colusión de precios de productos, de este producto tan importante para la economía de las familias chilenas. Por un lado, también los parlamentarios, el Congreso reaccionó ante esta propuesta ciudadana. Por ejemplo, el diputado independiente Gabriel Boric habló a través de su cuenta de Twitter diciendo que él también había reaccionado que tampoco fue a los supermercados, sino que acudió a las ferias libres, a los almacenes de barrio, tal cual como le había dicho este movimiento aquí. La gente a abrir las puertas a otras formas de abastecimiento, sino que dándole la mano a los propios vecinos que también abren sus locales con mucho esfuerzo y también ofrecen, por supuesto, los mismos productos que estas grandes cadenas de supermercados. Recordemos que en Chile no tan solo se ha coludido el precio de los pollos, sino que también en el último tiempo se ha conocido la colusión de los precios de los medicamentos, de las farmacias y también del precio del papel higiénico. Es por esto que Nan Calderón llamó al gobierno a que se generen dos iniciativas legislativas. Una, por una parte, que se genere una cuota de mercado. Esto quiere decir que no se generen oligopolios que propician en realidad esta colusión de precios de los productos tan necesarios para las familias chilenas. Y también otra iniciativa legislativa que se tipifique como delito la colusión. O sea, que estos empresarios ejecutivos que coluden los precios tengan penas efectivas de cárcel y no tan solo paguen multas que no significan mucho para estas grandes cadenas comerciales. Vamos a ver cómo continúa la ciudadanía chilena reaccionando ante este tipo de fraude, fraude que van directamente en desmedro de los bolsillos de las familias chilenas y que también en este caso fue positivo porque los ciudadanos tomaron cartas en el asunto, no fueron a estas grandes cadenas y también llamó la atención de los legisladores y también, por supuesto, del gobierno para cambiar esta situación que nos afecta a todos.